Hola mis queridos amigos de Villegas Sport, quería compartir con ustedes y mostrarles donde está ubicada mi fundín, para que todos sepan el por qué me ubiquen en este lago Sar de Missouri, es un acopio de varios partos, de verdes, de puntos acuáticas, de gente deportista que disfruta cada momento, así como lo hace Villegas Sport y mis amigos, entonces quería mostrarles el por qué. En estos momentos estamos en carrera. Como dicen fuera del medio de la diversión hay que buscar una oportunidad y obviamente hay que estar ahí en el cemento, por eso, pues entonces quiero mucho en la baile y en el sol. Saludos.